¿Por qué no ha llamado? ¿Quién? ¿Hanako? No termino de comprender qué haces aquí, distillo. ¿O qué hago yo aquí? Ni que fuera tu taxista. Ten cuidadito, ¿quieres? Me vas a joder las ruedas. ¿Qué soy? ¿Tu chofer? Yo no accedí a nada de esto. Ya somos dos, créeme. Ahora, calla y conduce. Ahora viene lo divertido. La limusina es de Arasaka, pero tras el control habrá guardias. Naturalidad ante todo. Tú no pierdas los papeles y todo irá como la seda. ¿Algún problema? Está prohibido entrar en el recinto hasta nuevo aviso. Órdenes de Yorinobu Arasaka. Hanako nos espera. Pórtate bien y no compliques las cosas, ¿eh? Órdenes de Yorinobu Arasaka. Será una broma. Sin duda, sabes quién soy yo. Sí, pero no sé quién es él. Identifícate. Me llamo Ubel. Es que has perdido la cabeza por completo. ¡Me cago en todo! ¿Y ahora? No dejarán que nos acerquemos a ella. Pues nada. Habrá que arrasar con todo. Date el gusto. Tú ve a buscar a Hanako. Yo tendré el V.A. a punto. Estoy en el dormitorio de la parte central del edificio. Anders, hazte con el V.A. Pero primero, neutralizaremos a los cuatro guardias. V, ¿tienes clara la tarea? Ah, neutralizarnos. Bloquearé sus comunicaciones, para que no llegue ni refuerzo. ¡Sos! ¡Sos! Ahora, cuidado. Hay cinco guardias más fuera. Y un residente en él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sos! 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 Gracias. ¡Esconderse de fuerzas corporativas es un crimen! ¡Está en la alerta máxima! ¡Está por aquí! ¡Da la cara! ¡Suelta el arma y sal de una vez! 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 ¡Cada en la cara! ¡Te encontraré! ¡Sé que estás ahí! ¡No hay niña! ¡Esconderse de fuerzas corporativas es un crimen! ¡No tienes dónde esconderte! ¡Sal! ¡Saben que estáis aquí! ¡Tenéis que neutralizarlo! ¡A todos! ¡Regrúpense! ¡Y conséguense! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sanitario, me han dado! ¡Voy a acabar contigo! ¡San! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Líndete al suelo! ¡Ahora! ¡Sanitario, me han dado! ¡Sanitario, me han dado! ¡Sanitario, me han dado! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Lo va a conseguir? Diría que sí. Estaré bien. Gracias. 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 Ya está. Podemos irnos. Larguémonos de aquí. Johnny, no me jodas. Ahora no. 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 No.